Hola gente de YouTube, yo soy Zeus y bienvenidos de nuevo a Sherlock Holmes La Aventura. ¿Tienes hola, Watson? ¿Tienes hola, Watson? Watson no quiere decir hola. Pero, en este capítulo, vamos a ver qué hay en el almacén... No sé. Después de un rato de que estuvimos perdidos en el capítulo anterior, aquí vamos a ver qué hay que hacer. Y según recuerdo, hay muchas cosas. No podemos hacerlo así. ¿Cómo vamos a levantar este peso? Claro. Hagamos una pausa para estudiar el espacio que nos rodea, Watson. Ningún enigma se resiste a una mente ágil. Ya escucharon, niños. Y sangre. ¿No te preocupas, Sherlock? Necesito algo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, Watson. Una página arrancada de un pasaporte americano. Un tal Amos Colby, 36 años, de Boston, Massachusetts. Llegó a Inglaterra hace tres semanas. ¿Qué le traería por aquí? El dibujo de la parte de atrás de esta hoja parece la viva imagen del demonio. Y... Dios mío, Holmes. Lo dibujaron con sangre. Y aquí está la herramienta de dibujo. La punta de este alfiler de sombrero tiene sangre. Es evidente que alguien se pinchó con el alfiler con el objetivo de dibujar la imagen demoníaca. Eso no me tranquiliza mucho. ¿Qué pasa aquí? Nada. Nada. Bueno, ya. Dejas. Sí, el problema es que en este juego tienes que salir y ver si ya no quedó nada. Vamos a ver si podemos ver la imagen. Me interesa. Te comento así. Aquí está la imagen de lo que parece ser un monito. Tal vez estaba dibujando a algún personaje de Invasor Sim. Todos sabemos que es un dios. Un dios primigenio. Aquí tenemos el alfiler. Seguimos con la botella. Aquí voy a necesitar mucho mi cuchillo. Necesito algo. No. Necesito algo. No. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? Nada. No. Está este caldero de aquí. Esta llave de aquí. Tenemos algo aquí. Aquí hay una llave. No puedo hacerlo. Sí, sí puedes. Confía en ti. ¿Cómo así? ¿Esto qué es? Una bolsa. Ajá. No. Vamos a ver cómo abrimos esta cosa de aquí. ¿Quieren andar? Es un pozo que no lleva a ninguna parte. Oh. Sí, sí. Ya recordé. Listo. Ahora. ¿Cómo se mueve esto? Creo que bien que... Oh, sí. Tienen que empujar. Empujando cosas con la cabeza. Las grandes habilidades por las que le ha reconocido, Sherlock. Listo. No puedo hacerlo. Sí, sí puedes. Confía en ti. No puedo hacerlo. No. No puedo hacerlo. No. Entonces necesito acercarlo más. Vamos a ver. Acércate. No puedo hacerlo. No, no. No me deja. Acércate. Habrá algo que tengo que hacer antes. Oh, aquí hay algo. Puede ser útil. Una barra de metal. Claro que es útil. Si no es para abrir cosas. Nos podemos defender con ella. En verlas. Y de acuerdo con la etiqueta, las maletas miden dos metros por un metro por un metro. Ok. Alguien ha vaciado estas cajas de lona para meter otra vacancia. Pero todavía mantienen su forma. ¿Qué es esto? Dios mío, Holmes. No querrá decir que es mejor que llamemos ataúdes a todos estos cajones de embalaje. Ahora le con tu motor. No te deudas, eh. A ver. Ya que tengo esto, me parece que ya con la barra de hierro sí podemos... No puedo hacerlo. ¡No! ¿Qué es esto? No, sí, es un farol. Se lo comparemos más adelante. ¿Cómo me deja? ¿En serio tengo que empujarlo más? A ver. ¿Por qué se balancee? ¿Qué pedo? A ver. Tal vez hice eso. Tal vez tengo que balancearlo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? ¡Ah! No puedo hacerlo. No. ¿Cómo se hace esto? Nada. ¿Alfiler? Nada. ¿Así? No puedo hacerlo. Bueno, ¿veis aquí? ¿Vuelvo? ¿Vo? ¿Y? No puedo hacerlo. No. No. ¿Entonces? ¿Eh? Vamos a lidiar con esto. De una forma o de otra. ¿Barriles? ¿Van a hacer con ustedes barriles? ¿Qué puedo hacer con ustedes barriles? ¿No? ¿Sí? Igual se me ayudará. No puedo hacerlo Así puedes Es que no me dejas hacerlo La solución está aquí, pero ¿por qué no quieres sujetarlo? Tal vez no sea un... Vamos a ir para acá Un poco más Ahí Ahí está ¿Ya está ahí? Ya está ahí Si le llenamos nada Ya está lleno de agua No más No más No más Bien Ahora Ya podemos quitarlo Así que listo No Ah Ahora sí necesito mi cuchillito Lo siento a todos los que estaban... Bravo, Holmes Lo siento, de verdad Uy Aquí A ver, mi farolito Sí, con mi farolito Ya me dio miedo Dios ¿Dónde estamos, Holmes? Camine con sigilo, Watson Parece que este lugar tiene vida y nos vigila A ver A ver Ya estaría muy equivocado Déjenme bajarle un poquito Ya Los pobres oídos estaban sufriendo En la edición le bajaré el símbolo Uh A ver Son los símbolos que vimos en la taberna Pero ahora el pedo es... A ver No No Yo creo que así, ¿no? No No ¿En la otra pared? Algo así, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tengo alguna imagen o algo así? Comentos Y no los anoté ¡Maldición! Pero déjenme ver si lo recuerdo No No Este sí Ese sí lo puedo ver Vamos a ver Ese Este 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 No No, este sí ¡Ah! Ahí está ¡Ah! Es solo recordar los símbolos No sé Este es el artigo siempre me pareció tonto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Dibujitos! Una caja llena de colgantes con forma de pelícano como los que encontramos en Casa del Nepalés No tienen ningún valor real, estas baratijas son simples señuelos Ah, está lleno de dibujitos Sí, bastante perturbador Camas Columnas ¿Qué es eso? ¿Qué dibujo más extraño? La bandera Una crucecita La biblia, tal vez Mmm, ese olor El agua contiene un opiáceo fuerte Mmm, opiáceos Los favoritos de Holmes Pues aquí Cajas de metal Aquí hay una que todavía conserva la etiqueta Tiene la forma de una flor de Edelweiss Y es negra Sorprendente No es un color muy común Edelweiss Tengo que llevar el contenido de esta caja a Baker Street para hacer un análisis más exhaustivo Muy bien, Holmes Y ahora vamos a ver lo que hay ahí ¡Napto para menores! Si este juego tiene escenas algo fuertes Después Vamos a ver escenas de prostitutas asesinadas y descuartizadas En lo que fue Sherlock Holmes contra Jack el Destripador Watson, ¿eres tú? ¿Te han asesinado, Watson? ¿Eres tú, Watson? No, no es Watson ¿Qué es esto? Este hombre luchó con ahínco hasta el final El aspecto de la horrible estatuilla rota dice mucho de su terrible lucha Y aquí está El pequeño Cthulhu O Cthulhu O como sea que se llame Ataron al hombre con una cuerda poco antes de morir El dedo índice derecho está cubierto de polvo ¿Qué es esto? No Mi lupa El dedo índice derecho está cubierto de polvo ¿Qué? ¿No te interesan las demás magulladuras, Holmes? No, 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 no Se acabó Le falta una pierna al pobre hombre Aquí Pero vean además Holmes, Holmes, date cuenta chingado Hasta yo me doy cuenta de esto Tal vez no estoy haciendo clic con suficiente fuerza ¿Por qué no me voy a dejar seleccionarlo? Yo lo veo Tal vez necesite Mi alfiler ¿Qué pasa? Como que se buggeó o algo así Mmm Un trago, mi amigo Empieza a perturbar un poco esta cosa Holmes, por el amor de Dios, yo lo veo Tal vez no estoy dando Exacto Vamos a hacer clic Ahí está, ahí está Esta es la única que dibujó todo ¿Qué le parece, Holmes? Ah, qué me parece, Marcia Una caja Nada Interesante ahí Polvo No Nada más No En la manga izquierda de este traje hay huellas de sangre y este bolsillo está perforado Ajá Parece que hay papeles dentro ¿Qué papeles? ¿Ladumentos? Registramos el mundo para usted Registramos el mundo para usted Agencia no arbulto, tipo de investigaciones discretas Ok ¿Ya puedo examinar su dedo, buen cadáver? No 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 me deja ¿Por qué? Objetos Carbón, a ver Carbón, a ver Ya sé Esto es como para tomar ¡Oh! Este mensaje está grabado en una lengua que desconozco Tengo que hacer una copia de este mensaje antes de que llegue la policía Ni siquiera una manada de búfalos sería capaz de causar más desorden que la policía local Este mensaje está grabado Tengo... ¡Y! Ya, ¿no? Tengo el carbón Ah, una hoja Vamos aquí Y luego seleccionamos el carbón Excelente, una copia perfecta de los símbolos Bravo, Holmes Bravo, Whatsapp, bravo Ahora sí, buen cadáver, me deja examinar su dedo El hombre tiene una pequeña herida en el pulgar izquierdo Debe de haber dibujado la figura extraña con su propia sangre sobre la hoja arrancada del pasaporte Listo Ahora Vamos Falta algo Falta algo para examinar Grabados, cajas Y... Opiáceos, sin lugar a dudas Tiene razón Este desgraciado debió de interrumpir a los secuestradores mientras trasladaban a las víctimas ¿A qué se refiere, Holmes? Todas las personas que fueron secuestradas estuvieron aquí, y por el aspecto de las cosas, durante varios días Debía ser un grupo numeroso, así que les drogaban para que fueran más dóciles Después, con la ayuda de la chusma contratada por Somers el Sucio, cargaban a esta pobre gente en las cajas que faltan en el almacén Anoche mismo cargaron a estos desgraciados en un barco que esperaba El destino todavía desconocido ¡Dios mío, Holmes! ¡Mire! ¿Qué? 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 No me asustes, Watson Se está moviendo Está respirando Tal vez aún esté vivo Rápido, Watson Respiración de boca a boca ¡Pero es el médico aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Esto es fuerte! Verdad para mis espectadores jóvenes ¡Ja, ja, ja! Este... Tal vez... Tal vez un poco más fuerte de lo que hayas visto en otro país No podemos hacer nada Y... Terminamos en el almacén Así de golpe De vuelta a Baker Street ¿Qué se entrevista al Sr. Holmes en el Club Diógenes tan rápido como sea posible? No se vaya sin una respuesta Aunque tenga que insistir y molestar a Mycroft ¿Qué está haciendo, Holmes? A estas alturas seguramente ya lo conocen todos por las películas de Robert Downey Jr. Es una de las extrañas marcas que encontré en las piedras del templo Quizás tenga alguna sugerencia O por la serie de Benedict C. Tengo que saber qué es lo que había en las cajas de metal que encontramos en ese... Templo tan raro Pero eso será hasta la próxima ocasión, amigos Porque hasta aquí voy a dejar el video Gracias por ver, yo fui Zeus Y nos vemos una próxima vez en los misterios de Sherlock Holmes La aventura Hasta la próxima, adiós